Saludable, un domingo saludable, extraordinario, siempre acá por la 89.3 y con esta gente de tango, gente de música, gente de corazón, gente de cariño, de amor y de pasión por sobre todas las cosas de lo que hacen ellos. Y bueno, queríamos compartir este ratito con vos. Queríamos saber quién es Mariano en la parte fuera, de la parte de la actividad periodística, televisiva, radial. ¿Quién es Mariano? Mira, yo soy una persona de priorizar mucho a la familia. Ajá, muy bien. Sí, me gusta mucho juntarme a las reuniones de familia. Nosotros los domingos son sagrados, con familia ampliada, con tanto los batalleros como los clavijos y darle también mucha prioridad a los amigos. Te diría que dos o tres veces por semana también tenemos reuniones con amigos y juntadas y creo que es importante. Los afectos a mí me motivan mucho, mucho más que otro tipo de actividades. Entonces me considero una persona, una persona feliz, una persona que hago lo que quiero, hago lo que me gusta y tengo la suerte de estar siempre rodeado de gente fantástica. Puede que sea el medio que te lleve a conseguir tanta cantidad de amigos. Mirá, porque no sé si es el medio o toda la vida, porque siempre le he dedicado tiempo. Para mí, para poder tener muchos amigos, hay que dedicarles tiempo y hay que dedicarles también prioridades, ¿no? Pero, si vos sos una persona que te gusta estar en tu casa recluida, difícilmente después tenga grupos grandes. Y a mí me gusta salir, me gusta estar en contacto, me gusta compartir, comer asado. Entonces, bueno, eso hace que por ahí los grupos se extiendan y las reuniones se sucedan bastante asiduamente. Mariano, se nos vienen unas semanitas bastante interesantes. Se nos vienen las elecciones el 2 de julio. Pero, un mensaje chiquito, no es político esto, pero simplemente un punto de vista desde Mariano hacia nuestra audiencia. Mirá, me gustaría que, por un lado, a la dirigencia de que dejen de preocuparse por los temas electorales y se preocupen un poquito más por solucionarle los problemas a la gente. Creo que están muy preocupados todos en ver cómo ganan elecciones y no en solucionar lo que le pasa todo el día al ciudadano común. Y a la gente que no se deje llevar, o que no nos dejemos llevar por un eslogan o una promesa y analicemos qué es lo que ha hecho cada uno a lo largo de su historia y de su trayectoria. Dejemos de buscar en una persona la solución a nuestros problemas y tratemos entre todos de salir de esta situación que es grave y que la verdad que a uno le preocupa. Cuando vos decís, hay casi la mitad de la población bajo la línea de pobreza, eso no puede dejar de preocuparte y de molestarte. Entonces, la verdad que uno por ahí se cansa de escuchar tantos discursos de promesas y de estupideces cuando no solucionan lo básico, que es que la gente tenga un plato de comida todos los días en su casa. Así es. Bueno, Marianito, me imagino que hoy, no sé cuál es tu costumbre. Hoy tenemos reunión al mediodía, vamos los cinco hermanos con mi viejo. Muy bien. Y a la noche con mi suegro. Así que día completo, día del padre, pasándolo con las dos familias. Pero la pregunta es si usted hace de comer o le hacen de comer. No, hoy no, generalmente hago yo. Yo generalmente hago el asado, pero hoy estaba frío para hacerlo. Pero ya que estaba frío, así que vamos a comer en un restaurante al mediodía y a la noche sí vienen a comer a mi casa, pero hace pasta a mi mujer. Muy bien, muy bien. Bueno, un abrazo enorme. Igualmente. Que tengas un feliz día hermoso, como lo estás preparando. Y bueno, nosotros te vamos a acompañar desde aquí con esta música, con este tango en vivo que tenemos acá en la 89.3. Un abrazote y el cariño de siempre. Y feliz día para todos ustedes. Gracias, querido. Vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida retornamos con más música, con más color, con más amigos y con más tango, con Orly, con Mónica, con Eduardo. Yo no puedo cantar nada, así que...